Bueno ¿La conoces? Vamos ¡Vamos! ¡Último! Mi amor entero es de mi novia Pobotito Sus piernas son como un par de canillitos Y cuando a la fiesta las llevo a bailar Sus piernas blancas se parecen que errar Pobotito no es sufrido Pero vaya que grabado A mi Pobotito yo le di mi amor Pobotito no es sufrido Se parece volar En plena lluvia no se va a mojar Con Pobotito me voy a casar Y a que nada de la tela voy a alimentar Pobotito no es sufrido Pero vaya que nada A mi Pobotito no es mi novia Pobotito no es sufrido y no la ves con la luz del sol a mi 40 giorni di mi amor vacarme las luces casas en un giro a mi 40 giorni di mi amor Pompocito, baila rock and roll Pompocito, baila rock and roll Pompocito, baila rock and roll Chao Chao, gracias Chao